¿Cuenta usted con sus documentos principales en una maleta o una bolsa cerca de un botiquín con víveres en caso de que tuviera que salir de emergencia de su casa? ¿Conoce la forma adecuada de manejar un extintor? ¿Sabe cómo reanimar a una persona cuando se está ahogando? Vamos a buscar el ombligo de la persona, ¿sí? Y dos dedos por arriba del ombligo vamos a colocar nuestra mano de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres. Parte de las interrogantes que surgieron durante la Semana Nacional de Protección Civil en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que de acuerdo con Diego Calderón, técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, los accidentes ocupan la tercera causa de muerte en nuestro país. Detalló que seis de cada diez ocurren en nuestro propio hogar. En el lugar donde nosotros técnicamente no nos sentimos vulnerables porque creemos que estamos a salvo tras las cuatro paredes de nuestra casa. Durante la conferencia Prevención de Accidentes en el Trabajo y el Hogar, subrayó la importancia de aplicar la cultura de la prevención. ¿Cuánto invertimos nosotros en todo en nuestro hogar? ¿No? En la televisión, en el refrigerador, la lavadora, los muebles. Y son cosas que se vuelven efímeras en caso de una emergencia, ¿no? Hay veces que estas pequeñas medidas como un extintor en el hogar marcan la diferencia. Añadió que la situación se vuelve más importante cuando el grupo de edad con más accidentes son los niños de cero a cuatro años de edad. Canal Judicial, Oscar González.